Un, dos Al tiempo de hoy Que al éxito de la generación Hacemos la banda polido De futuro disolido Disolido Vamos en la lucha social En un mundo artificial Solo mora en tu televisor Vives como un pecesal Sin salida Es lo de hoy 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 La lucha de la generación Hacemos la banda polido De futuro disolido Hacemos la banda polido 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 Gracias. Gracias.